Aunque me cortaras una extremidad, me crecería justo en el mismo lugar. Soy la lagartija y la estrella del mar, me regenero siempre que me vuelves a cortar. Y si me aplicara esa misión letal, condenándome a la pena capital. Yo pediría vidas y daría un también, poniendo un boquete en tu puerta para el fin. Como yo, mucho triste, yo lo voy a cambiar. Y tú, te echas más, me llamo la vida. Soy la lagartija y también soy navaja, ama, ama, ama. Soy una esta que nos abre las patas, ama, ama, ama. Has interrumpido mi sueño otra vez, con el descuento de la hoja caer. Mírala de cerca, fíjate bien. Yo soy el abenso y tú eres el embés. Mírala de cerca, fíjate bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!